Bien chicos, ya tenemos más de 88.000 de experiencia con este bug repetible Es decir, lo podemos volver a hacer y podemos ganar más de 150.000 de XP Buenas tardes gente, y como les va, aquí estamos ya nuevamente en un vidazo Tendremos un nuevo hueso de experiencia Para ello aquí vamos a la lupa y colocamos lo siguiente 95.11.75.77.00.32 Una vez que le damos, seleccionamos aquí el mapa Seleccionar, partida privada y jugar Ok entonces chicos, una vez que estamos aquí es muy sencillo Tenemos que agarrar siempre esta grana de choque porque nos va a servir más adelante Y de ahí tenemos que irnos y encontrar por uno de estos lados un cartel Si no me equivoco, para mi lado derecho estaría justamente en como pueden ver Este cartel tenemos que encontrar que dice no bailar En mi caso yo he aparecido en este lugar, pero ustedes pueden aparecer en distintos lados del mapa Entonces tienes que encontrar sí o sí este cartel Una vez que lo encuentran entonces bailan de frente Se activa este botón y una vez que le dan tenemos que esperar unos 900 segundos Que son 15 minutos Ok entonces chicos, una vez que estamos aquí y pasan estos 15 minutos Ya saben, podemos esperar más tiempo Yo he esperado un poquito más de 20 minutos Así que vamos a ver cómo nos va Ahora sí colocamos el siguiente código Que aquí sería primero el número 1 Luego vamos a colocar aquí el número 7 Con cuidado ya saben, colocando el número 7 Luego colocamos el número 3 Y por último el número 5 1, 7, 3 y 5 Una vez que hacemos esto le damos aquí a confirmar Y ya estamos listos para empezar Como ya tenemos la grana de choque se nos va a hacer más fácil Movilizarnos por los alrededores del mapa Y de paso agarramos este jetpack Ahora sí, una vez que estamos aquí vemos este meteorito Pero esto no es lo importante Este es el último botón del mapa Primero nos tenemos que ir acá El lado izquierdo justamente Donde está este búnker destruido Este búnker de color plomo Entonces vamos aquí con la granada de choque Que para eso pues este la agarramos Y nos vamos por el lado de arriba Arriba a la izquierda justamente Así que a ver Vamos por aquí entonces vamos corriendo Y para esta esquina vamos a encontrar un botón Justamente botón de Secret Admin Le damos Y una vez que le damos comenzaremos a ganar experiencia Solamente con este botón chicos Ya tenemos más de 18.000 de XP Nuevamente nos vamos por el búnker Pero esta vez tenemos que irnos por el lado izquierdo Pero por la parte de abajo Así que a ver Vamos por aquí entonces Y en la parte de abajo vamos a encontrar Esto de aquí Justamente esta entrada Entonces venimos aquí Doblamos a la derecha Y aquí justamente A ver ingresamos Y para el lado derecho aquí encontramos Otro botón de Secret Admin Le damos Y una vez que le damos Ahora sí ya tenemos más de 23.000 de XP Ahora Ya fuimos al búnker de color plomo Nos falta ir al búnker del lado derecho Que es un color medio Bueno no sé qué color Será medio rojo Rojizo por aquí Entonces tenemos que entrar por acá Venimos a este búnker Ingresamos por aquí Vamos a ver el interior de un restaurante Y tenemos que irnos para el lado del fondo Justamente cuando veamos este tacho de basura Sería el otro botón de experiencia Llevamos 3 botones solamente Con este mapa Y ya tenemos unos 37.000 de XP Ahora Ya terminamos en esta parte Nos vamos para el lado derecho Donde está este búnker Y este cohete Aquí lo que tenemos que hacer primero Es entrar a este búnker Entonces Primero ingresamos por aquí Y lo que tenemos que hacer Es irnos para el lado de al fondo Justamente al fondo Vamos a encontrar Estos baños portátiles Que siempre Que siempre hayamos por aquí En los mapas Y aquí en el medio Entonces encontramos Este otro botón Y ya tenemos unos 50.000 de XP Ahora Nos tenemos que ubicar Para donde está justamente El cohete Entonces Venimos aquí Utilizamos el jackpack Y nos vamos Por el lado izquierdo Venimos por aquí El lado izquierdo entonces Y si no me equivoco Tenemos que ir por aquí Venimos por acá Y para este lado Justo por aquí Si no me equivoco Para el lado izquierdo Mejor dicho Desde el propulsor Aquí encontraríamos Este otro botón Ya saben Entramos al lado izquierdo Y de ahí se meten por aquí Que le damos a este botón Y una vez que le damos Ya tenemos Más de 62.000 de XP Ahora lo que tenemos que hacer Es nuevamente Agarrar como punto de referencia Este cohete Pero esta vez tenemos que irnos Por la parte de arriba Para que se entienda mejor Para el lado izquierdo Así que a ver Venimos por aquí entonces Y una vez aquí Lo que tenemos que hacer Veamos esta cajita Y aquí donde está esta luz Estaría el otro botón Y ya tenemos unos 72.000 de XP Luego que presionamos Todos los botones Entonces tenemos que irnos aquí Justamente donde está Este meteorito Ahora Tienen primero que utilizar La granada de choque Y de ahí Se impulsan con el jetpack Hagan esto porque si no No les va a alcanzar El gas del jetpack Para que puedan llegar Así que es importante Que hagan la granada de choque Y de paso el jetpack Por eso Agarren la granada Al inicio del mapa Ahora si Una vez que estamos aquí Ingresamos Y vamos a ver Como esta especie de murito Que lo que tenemos que hacer Es bailar Bailamos entonces Y de ahí para este lado Se activa este botón De farm Le damos Y una vez que le damos Ahora si estamos listos Para continuar ganando experiencia Eliminando a estos animalitos Venimos aquí entonces Agarramos todas las armas Si quieren Y ahora si Comenzamos A eliminarlos Para ganar buena experiencia De manera ausente Como pueden ver Estamos ganando buena experiencia Solamente eliminándolos Y con eso Ya estaría todo En mi caso Tengo más de 87.000 de experiencia Pero ya saben Este es un bug repetible Es decir Si queremos aún Mucha más experiencia Le damos aquí a escape Tres líneas Finalizar el juego Y volvemos a ingresar Y si en mi caso Yo estoy ganando casi 90.000 Cuando lo haga nuevamente Voy a ganar la misma cantidad Es decir Como unos 180.000 de XP Solamente con este mapa Así que lo saben chicos Si les gustó mucho este bugazo Y quieren ganar Muy buena experiencia No se olviden De seguir todos los pasos Y tampoco se olviden De like suscribirse Y de compartir Para mucho más Nos vemos Chao Chao Chao